A ver, ¿por aquí hay más cosas para recoger? No, vale Pues no lo sé, chicos Ludus está yendo a las ruinas No sé si habéis visto que mi personaje estaba chocándose con las paredes Es que estaba mirando el mapa Vamos a ver a Ludus Hola granjeritos Soy Leven y hoy os traigo Un nuevo vídeo de Story of Seasons Trio of Towns Hoy vuelve a llover Así que no tengo que regar ninguno de mis cultivos Ni podré sacar a pasear Al pobre Sebas ¿De quién se cumpleaños hoy? De Desi No sé, no sé ni qué darle a Desi Y mañana es el festival de la deidad Vale, hoy me gustaría llegar al festival de la deidad Así que vamos rápidamente Con cosas que tengamos que hacer hoy Tengo correo, vamos a ver de quién es Certificado de reina del corral Aún estás aprendiendo los entresijos De la vida en la granja, Leven Queda mucho por hacer, pero el esfuerzo valdrá la pena Por lo tanto, te otorgamos el título de reina del corral Esperamos ver tu granja crecer y prosperar Unión agrícola global Chicos, me habéis vuelto a dar un montón de consejos Para el juego Vamos a ver los rábanos Están más o menos bien, ¿vale? Me habéis dicho A ver, por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo Si quiero meter a Sebas dentro de casa Necesito un plato de comida Un comedero Dentro de casa Y para eso tengo que hablar con Ludus Más cosas, más cositas A ver, ¿cómo estás, Pepa? A ver, ¿dónde tengo la orca? La orca está aquí Vamos a recogerte la caca Si me dejas, estiércol Toda la caca recogida Vamos a ver Tengo que darte una chuche Chuche blanda ¿Vale? Me está diciendo Ordeñame, Leven Que no puedo más Toma, Pepa Primero esto Guardo esto de aquí Y ahora sacamos La ordeñadora ¿Vale? Vamos a ver, Pepa A ver Muy bien, muy bien, Pepa Qué buena eres Pero qué buena es mi Pepa Vamos a sacar el cepillo Y te voy a limpiar así el culete Perfecto Preciosa es Vale, guardamos esto Y ya te puedo tocar un poco Así el culete también Está feliz y tiene buena salud Vale, vamos a ver la cartilla De animales Vamos a ver cómo está Pepa Pepa tiene cuatro corazones y medio Conmigo No tiene nada de estrés Está súper feliz Y solamente le falta comer Que eso ya se encarga ella de comer Bueno, Pepa Madre mía Qué maravillosa es Vamos a ver a Fiona Ay, mi Fiona Por cierto, chicos Me estáis haciendo unos dibujos Por Twitter Me lo estáis pasando ¿Dónde salgo yo con Fiona? Y también sale Pepa Y sale Sebas Y yo me muero, me muero, me muero Te queda comida Fiona Aún hay comida Para ser exactos uno Vamos a añadir un poco más, claro Vale, añadimos seis más Y Fiona Te cojo Y te vuelvo a dejar Ay, qué bonita es mi Fiona Y te vamos a dar también una chuche blanda A ver Fiona Toma Estaba buena Vamos a ver la cartilla A ver cómo está Fiona Fiona tiene que amarme ya tanto Madre mía Tiene seis corazones y medio conmigo No está nada estresada Y vamos Ha hecho de todo hoy Ay, ay, ay de todo A ver Fiona y Pepa Hoy no podéis salir Porque está lloviendo de nuevo Pero no pasa nada Voy a poner a la venta La leche Uy, qué bien Cuántas cosas por aquí La leche Y el huevo De Fiona A ver, esto por aquí Vale Y vamos a poner esto a la venta Y chicos, mañana es el festival Y no tengo ni idea Ah, me habéis dicho que hable con Megan Me habéis dicho que hable con Megan antes Vale Importante Menos mal que me he acordado A ver Leche Vale Y huevo Vale Y ya está Por ahora ya está Vale, pues voy a buscar a Megan Y vamos a ver Si tengo que decirle algo Me tiene que decirle ya algo Antes del festival Aquí tengo una señora Delante de La puerta de mi granja Hola ¿Qué tal? A ver Leño por aquí Una flor Coge la flor, por favor Así, perfecto No hay nada más que recoger por aquí A ver Mira este perrito Estás abandonado No te puedo llevar a casa Ay ¿Qué digo yo? Se pueden tener más de un perro, ¿verdad? Yo necesito un chihuahua en mi vida A ver Esto por aquí El hierbajo también La rana arrugada Uy, lo rano Vale Vamos para West Town A ver si en el mapa encuentro Megan está con sus animalitos Vale Voy a hablar con ella Vamos a ver qué pasa Uy, si está dentro de su establo Vale Megan ¿Qué tal? No te esfuerces más de la cuenta Me dice Megan, espérate Espérate Megan Veo que ha recogido Menos mal Menos mal que me habéis dicho que hablé con ella Yo ya me había olvidado Veo que ha recogido los donativos de todo el mundo Gracias por tu ayuda, Leven A tiempo, eh Antes Mira la vaca como intenta pasar Gracias a tu trabajo Estoy segura de que el festival de la deidad de este año va a ser perfecto Espero que vengas Qué fuerte me parece Aún tenía yo el dinero de la gente Qué fuerte Vale ¿Qué le pasa a este hombre? Héctor ¿Qué pasa? ¿Qué te ocurre? Si te apetece hablar con alguien Sigue buscando No me encuentro demasiado bien ahora mismo ¿Qué le pasa a Héctor? Qué cara de triste tenía A ver Noel y Colin Están aquí bajo la lluvia Hoy ha ayudado mucho a mamá Y me ha dicho que está muy orgullosa de mí Que soy una buena chica Hablando de su mamá Me habéis dicho Que tengo que hablar con ella Porque es ella la que me vende la tela Oye, Leven ¿Sabes algún truco para hablar con la gente? Esto Nada, olvídalo De igual No, por favor A ver, Desi Es tu cumpleaños Yo no sé qué regalarte Vamos a ver si tengo algo que pueda darle No, de aquí no De aquí no Vamos a ver En el En mi inventario A ver, ¿qué tengo por aquí? Plumo de azul Flor lunar Hierbajos ¿Quieres un hierbajo, Desi? Hierro Cobre Piedra luciente Es que creo que me hace falta la piedra No tengo ninguna concha Ni nada Cosas de la playa Es que no sé No sé qué darle a la pobre Desi Un hueso, no Comida para mascotas Dios mío, forraje No le puedo dar nada, eh A Desi no le puedo dar nada Pues Desi, te voy a dar Te voy a dar una flor Venga, va Sostener No sé si a Desi le gusta Me siento súper bien, me dice Me alegro, Desi Toma, una flor Un regalo de cumpleaños Para mí Mil gracias Creo que no le ha gustado mucho Pero la niña es educada Y no me dice nada Vale, por aquí hay nueces Y una rama de arce Y me ha parecido ver que el lupino Sí El lupino ha salido también ya Vamos a recogerlo Vale ¿Qué más por aquí? A ver Todavía no he podido subir de nivel Con... De implicación Con West Town Y es que el juego está esperando A que yo envíe Cultivos A West Town Pero es que eso no puede ocurrir Hasta que no crezca Así que de momento Voy a hacerlas Por mucho trabajo que haga No va a subir Mi nivel de implicación Y no va a mejorar Pero bueno No pasa nada A ver Voy a recoger esto por aquí Está Está este hombre En la estafeta Está Wayne Vale, la flor lunar Vamos a entrar Y se la voy a dar Y vamos a hablar con él también Porque es importante Seguir subiendo La relación que tenemos Con Wayne Aunque ya Os digo que Lo he descartado bastante Como candidato Vaya, con otras mis gustos Gracias por el detalle De nada Wayne Vale, lo guardo Y a ver que se cuenta ¿Qué tal Wayne? Me gusta que las casas Estén llenas de aromas agradables Sí, lo de las flores ¿Algo más? O ya está Oye Eleven ¿Me recomiendas algún libro? Pues sí La verdad es que te recomiendo Que leas Pero en general ¿Sabes? En general De momento Te puedo recomendar Jane Eyre Creo que te vendría muy bien Me he dado cuenta De que últimamente Siempre leo sobre lo mismo Tengo una estantería Llena de astronomía Y mitología ¿Te gusta la astronomía? ¿Y la mitología? Bueno Bueno, bueno, bueno Pues ya es algo Es algo que descubro nuevo De Wayne No está mal Pues sí, como os digo He descartado bastante Ya a Wayne Así que la cosa estaría Entre Ludus Mira como le piso Los cultivos a Ford Entre Ludus Y el chico nuevo Que está por llegar Que todavía no lo conozco Todavía no he hablado con él Entonces no sé Si me gustará O no A ver Hay de todo Yo he leído A ver, espérate Que le dé A este hombre la menta ¿Vale? Hay de todo Yo he leído a gente Que me dice Es que es demasiado niño Y otros que me dicen No, es que es maravilloso Es el mejor Eso es para mí Sí, Ford Eso es para ti Una elección excelente De nada, Ford Vale, toma Te lo puedes guardar Y vamos a hablar Un poco tú y yo Tengo una flor morada Con Ford Ya no es blanca Creo que he subido La relación con él Aquí es donde guardo Muchas de las medicinas E instrumentos Que utilizo para mis experimentos No toques nada Son peligrosos Ya está La mayoría de mis ingresos Vienen de la invención Y creación de medicinas Y por eso Puedo bajar el precio De los chequeos médicos Está bien eso Está bien que te preocupes Por tus pacientes ¿Habéis visto a las chicas Que estaban a la sala de espera? No sería esa La que decía Que quería estar más tiempo con él Vale, chicos Vamos a hablar con Miranda Porque me habéis dicho Que es ella Que tiene la tela No sé cuánta tela necesito Pero tengo bastante dinero Así que vamos a ver ¿Qué dice? Que se traigo No estaba leyendo Confeccionar artículos ¿Qué artículos puedes confeccionar? A ver ¡Ah! Tienes más ropa Atuendo de granjero ¡Ah! ¡Qué chulo! Peto de granjero Peto de granjera ¿Qué me dices? Voy una visera marrón Atuendo que ya lo tengo Y el sombrero que ya lo tengo Bueno Pero qué chulo ¿Cuánto necesito de esto? Tres de tela Y luego el dinero Vale, vale, vale Pues ¿Y habéis visto el gorrito? Qué cosa más mona A ver Quiero Quiero comprar Vale Quiero tela Miranda Quiero bastante tela No sé a cuánto la vendes A ver ¿Tienes semillas de tomate? Esto es nuevo Esto es nuevo Vale Vamos a comprar Pues no sé Once semillas ¿Vale? Semilla de soja También voy a comprar Perfecto Hermana que de bolsillo Bueno colorante Paquete de café ¿Puedo hacer café? Alguien me dijiste Que le gustaba mucho el café Me estoy gastando mucho dinero Me estoy gastando mucho dinero Barro seco Barro blando Barro endurecido Y ya está Pero me dijiste Me dijiste Es que vendía Ella La tela Ay Dios Entonces ¿Quién es El que vende la tela? Ay Dios mío ¿Quién vende la tela? ¿Juraría? Sí Me lo dijisteis vosotros ¿Qué tal Carrie? ¿Cómo estás? La lluvia En esta época Del año Puede ser un pelín triste Pero recuerda Que las primaveras lluviosas Traen veranos De flores hermosas Es mucho más romántica Si la miras así Vale Vamos a ver Porque las recetas No me las podía permitir todavía Está cerrado ¿Verdad? El mesón Sí Son las 10.40 y pico Está cerrado Vale Vamos a ver Si hay algún Algún trabajo De jornada Que me lleve directamente Hasta Lulucoco Que bien me viene eso A ver Vamos a ver Tú vendías Comestibles ¿Verdad? La cuisine A ver Comprar ¿Qué tienes? Vamos a ver Hemos recibido nuevos productos Echan vistazo A ver Tenemos leche ¿Para qué voy a querer yo leche? Huevos Harina de maíz Bueno Harina también me vendría bien ¿No? Voy a comprar una Vale Harina normal también Pan rallado Venga va también Mayonesa Voy a comprar Y luego si me hace falta algo Para cocinar Pues lo puedo tener Aceite también lo voy a comprar Trufa Porque tiene Tiene como Un circulito 3.000 la trufa De momento no Gracias Paquete de café Canela Nueve Esto ya es viejo Vale Vale pues ya he comprado Las novedades En la cuisine Vale En la tienda de bricolaje Aquí es que no viendes la tela ¿Verdad? Buenas amiga Bienvenida a más madera A ver Quiero comprar Tú tienes solamente piedras Y madera Que yo recuerde Madera Piedra Ladrillo Sí todo Madera y piedra Vale vale Aquí no es ¿Qué no será el de las herramientas? El de la tela Vamos a ver A ver El de las herramientas Y así también vemos Si tiene alguna herramienta nueva A ver Cortez Quiero comprar ¿Qué tienes? ¿Qué te apetece comprar? Tela en realidad A ver Lavanda No tienes nada nuevo En realidad Así que no ¿Por qué vendes lavanda? Si vendes herramientas ¿Por qué vendes lavanda? Útiles Semillas Semillas de hierba Materias primas Menta Manzanilla Y lavanda Pues no Tampoco vende Cortez La tela Y yo ya no sé qué hacer A ver La señora de los animales Tampoco No La tela no la va a vender No sé si tendrá alguna novedad Para los animalitos A ver ¿Qué novedades tienes? ¿Adquirir animales? A ver De momento no me puedo permitir Ninguno Porque no No tengo más espacio Gato Pelicorto Vale Pues nada No tienen más animales nuevos Pues nada Voy a hablar Con el de los trabajos Con Horatio Que está aquí ¿Qué tal Horatio? ¿Tienes algún trabajo Que me lleve directamente A Lulucoco? A ver ¿Qué tienes? Eh Repartidora de Miranda Expedidora Leñadora Vale Este me lleva directamente Son 150 Este son 150 Y 150 A ver Eh Tototara Me pide menos trabajo Que los demás Y me paga lo mismo Así que venga Por lo general De momento Tototara Me hace cortar como 5 Maderas O 5 leños Y la La otra La mujer esta Me hace cortar 12 O 15 A ver Tototara 5 leños ¿Ves? Es que Tototara Es buena Vale 1 Vale 2 Aquí no llueve nunca ¿Verdad? 3 Estará Ludus En su puesto Tengo que verlo Del comedero De Sebas Vale Pues ya están los 5 Bigote Que bien Tototara Y me vas a pagar Menuda fuerza Toma jovencita Tu jornal Muchas gracias Abuelita Mahalo Leven Cuídate Gracias Vamos a ver Si está Ludus Bueno plumón Por aquí Vale Plumón rojo Plumón azul Que me viene muy bien Y amarillo Anda el amarillo No lo había visto todavía Vale por aquí No hay nada más Así para recoger Aguacate No está todavía Vamos a ver Por aquí he visto Que brillaba algo Desde la lejanía Lo he visto A ver plumón Vale es esto de aquí Vainilla Vale A ver Vainilla No está No está Ludus Ay me he perdido Ludus ¿Dónde estará? ¿Se habrá ido a las ruinas? Vamos a ver para allá A ver por aquí Además a lo mejor hay algo para recoger No Está Tototara Ella solita Aquí tengo plumón Uy que bueno Cala Y más plumón Vale Por aquí hay algo más A ver Más plumón Y también las flores estas Vale Cala Plumón amarillo Y plumón Mariposa terciopelo Plumón azul Vale ya está Ludus ¿Dónde estás? A ver Por aquí hay más cosas para recoger A ver Todo lo que recoja Me viene bien para conseguir dinero Y cuando averigüe En cuanto averigüe ¿Dónde venden la tela? Compraré tela Vale Por aquí también hay cosas para coger Fruity pan A ver Más frutipan Pues chicos Para ser lemures Tienen una pinta de mono Que vamos A ver Por aquí hay más cosas para recoger No Vale Pues no lo sé Chicos Ludus está yendo a las ruinas No sé si habéis visto que mi personaje Estaba chocándose con las paredes Estaba mirando el mapa Vamos a ver a Ludus Ludus Tengo una rama de arce Que tiene tu nombre Ay Espérate que está rezando Y voy a molestarle A ver Vamos a ver No me he colocado todavía En En acceso directo En la rama de arce Vamos a ver Rama de arce ¿Dónde estás? Vale Rama de arce Tengo 10 Madre mía Añadir acceso rápido Vale Perfecto Y ahora ya puedo rápidamente Seleccionar la rama de arce Y Que está rezando Está rezando Y yo aquí Hola Ludus Molesto Toma Una rama de arce Oh Es una rama de arce Para mí Mahalo Es un regalo Estupendo Vaya Parece que hoy Me encuentro mucho mejor Que bonita ¿Tú qué haces ahí? Queen ¿Qué estás haciendo? A vender A vender Y luego los beneficios Los voy a recoger Bueno pues aquí no es momento Ni es lugar ¿Sabes? Estoy aquí hablando con Ludus No se le puede molestar Solamente puedo molestarle yo Con mis tonterías ¿Qué tal Ludus? ¿Sabes? La hoguera que está en el centro del pueblo Siempre está encendida Vivimos en una zona Un poco remota Si no tenemos el fuego encendido ¿Quién sabe qué animales Podrían acecharnos Por la noche? No por favor No Otro Minecraft No No quiero animales Por la noche Que puedan atacarnos Y sacarnos los ojos Chicos No tengo ni idea De quién vende las telas Porque este hombre no es ¿Verdad? El anzuelo No Es que este Solamente son cosas de peces A ver Por casualidad tendrás tela Tiene un martillo Que ya lo vi Es que ya lo vi No Es queje de mango Y es queje de platanero Voy a comprar ¿Vale? Jotío mil Pero bueno Va que tengo dinero Vale ¿Dónde venden la? ¿Dónde venden la tela? En serio A ver Este puestecito que hay aquí ¿Qué es? No Esto es una casa Vale Pues nada chicos Yo no tengo ni idea No tengo ni idea Voy a hablar con las gemelas Ellas tampoco me vendrán tela A ver si en alguna de las tiendas de aquí Por un casual Están cerradas Porque no es horario No es momento Vamos a ver Por aquí por la playa Cosas para recoger No Vale A ver Hermanas Vamos a ver A vosotros os gusta el aloe vera A ver A ver ¿Dónde está? Uy tengo la cabeza despejada Dice Siluca Está bien eso Vale vamos a ver Está la menta Y el aloe vera El aloe vera Es lo que le doy a No tengo Espérate El aloe vera es lo que le doy a No La menta es lo que le doy a A fort Vale Pues tengo una de aloe solamente Así que No Leven O sea tengo una solamente Así que lánzalo No Vamos a ver No Si Luca Bueno da igual Así hablamos Queone es muy buena persona Cuando compro frutas Me regala muchas más Pues que suerte tienes Oye Vamos a ver Otra vez A la saca Tengo 46 de 50 espacios ocupados Vamos a ver Si no meto la pata A ver Pues nada A ver A una le voy a dar El aloe vera Y a otra le daré la menta Y si consigo no lanzarlo Vaya me encanta De verdad es para mi Majalo De nada Y a otra le voy a dar Pues me dijiste que le gustaban las dos cosas Que le gustaban la menta y el aloe vera Así que voy a intentarlo A ver Y Luca ¿Te gusta la menta? Vaya Es un regalo bastante decente Ya sabías que me gustaba este tipo de cosas La verdad es que si Lo dijeron los granjeritos ¿Y qué tal? ¿Qué te cuentas tú? ¿Cómo amai? Bienvenida a las sirenas Ah Eres tú Vaya Y ofreciéndote la sonrisa que resuelvo para los clientes Ay de verdad eh Mira que eres un dere A ver Pues si no hay nada más para recoger por aquí Me voy a ir Me interesa chicos Que el día de hoy pase rápido Para que llegue el festival Vamos a ver Me voy para allá Vuelta a la lluvia Vamos a la granja A ver Porque ya he hablado con todos los que tenía que hablar Ya he hecho los regalos que tenía que hacer Y sigo sin encontrar lo de la tela Soy lo peor de verdad A ver Cosas para poner a la venta Vale Que no se me olviden Poner objetos en el alcón de envíos Pues por ejemplo Por ejemplo Plumón amarillo Todo lo que quieras Vale Plumón rojo También todo lo que quieras El lupino rosa También lo vamos a poner a la venta La flor lunar no Los hierbajos sí Estaría bien Estaría bien poder regalarle a alguien Hierbajos Cobre Piedra liciente Es que claro Esas cosas creo que me hacen falta después Para mejorar herramientas Pero no estoy segura La madera Madero pequeño Roca negra Roca Rama de arce No la voy a vender Ya sé por qué me decís Que no me dijeron La rama de arce Hay pillines La vainilla El frutipan Si lo puedo vender Vale Que más La nuez también Laurel Laurel voy a guardarlo Porque todavía no sé Si me va a hacer falta Para cocinar Paquete de café Todavía no tengo ninguna receta de café ¿Verdad? El hueso La chuche blanda Por cierto No tengo que hacer nada Con Con Sebas Para intentar que se anime hoy No sé No sé cómo tengo que interactuar con él Le acaricio A ver Sebas No lo puedo acariciar Lo puedo coger Y lo dejo ¡Ay! Eso le gusta A ver Sebas ¿Qué cosas te puedo dar a ti? Comprobar cartilla ¿Qué interacciones tengo? El hueso Pero es que el hueso que tengo A ver Lo de lanzarle el hueso Me habéis dicho que es cuando lo saca a pasear Pero el hueso que aparecía ahí No era No era de estos A ver ¿Te lo puedo dar así? Se está enfadando A ver Sebas No No se lo puedo dar Pues Sebas Métete dentro de la casa No te enfades Uy de verdad Que genio tiene el perro este Vale chicos No tengo cultivos que regar Pero podría poner por ejemplo A ver Lo que tengo por aquí Tengo Ya no me queda Fertilizante A ver ¿No? Ay Dios mío Espérate que me he quedado sin fertilizante Ay A ver Pues no chicos Me he quedado sin fertilizante Ahora mismo no No apetece nada Pero nada Ir para allá A recogerlo Así que Lo que sí que he pensado Es una cosa Vamos a ver Vamos a ver Una cosa Me gustaría tener los animales arriba Entonces vamos a intentar organizar la granja A ver Yo puedo modificar las cosas como están ¿Verdad? Por ejemplo Eso de aquí No puedo recoger las cosas que ya tengo A ver el inventario Todo No Pero a ver Yo lo que quiero es mover las cosas que tengo ya puestas Eso no es posible Veo que no A ver ¿Qué quiero? Consultar las construcciones alimentarias O sea que no puedo mover las cosas como están Me estáis diciendo Os lo pregunto a vosotros directamente Porque el juego me ayuda bastante menos que vosotros Si sabéis si puedo mover las cosas de la granja Si puedo cambiar los cultivos que están arriba Ponerlos abajo Y poner los animalitos arriba Me lo decís por favor Vamos a ver ¿Qué tal mi relación con Ludus? Informe de la granja ¿Vale? Vamos a ver Vínculo con residentes Vale Ahí tengo Mi corazón entero con Ford Madre mía Mi corazón entero con Ford Con Wayne sigo teniendo medio Con Ludus ¡Ya tengo medio corazón con Ludus! Pero es que ahora necesito tener medio corazón con Iluka y con Siluka Para tener el evento con Ludus Vale pues nada Chicos me voy a dormir ya Aunque es prontito Son las 4 de la tarde Porque quiero que llegue ya el día de mañana Vale tengo que hablar con Megan Tengo una estrella ¿Será por el evento? No me acuerdo que horas me dijo Megan Que fuera a hablar con ella Creo que eran entre las 10 de la mañana Y la 1 del mediodía Puede ser A ver ¿Cómo está Pepa? Pepa tiene comida suficiente Aún hay para 2 días Bueno vamos a añadir más comida Que no se me quede sin comida Vamos a ver Tengo que dar A ver La chuche blanda Chuche blanda Toma Pepa ¡Yummy! Tengo que acariciar un poquito el culete Se puede ordeñar Ya lo sé que se puede ordeñar La ordeñadora Me llamaban Vamos a ver Espérate Pepa 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 Ah sí Venga Ordeñamos a Pepa Y ahora le pasamos el cepillo Lo que no sé si me va a dar tiempo A sacarla A ver Cepillo Vale Cepillito por aquí Cepillito por allá Uy te toca la cara Por lo visto Vale todavía no habrás comido Verdad porque es muy pronto Vamos a ver Comprobar cartilla Vale le falta comer a Pepa Así que me voy con Fiona Hoy puedo sacar a Sebas Hoy no llueve Por fin chicos Por fin A ver Fiona Que tienes por aquí un poco de cacota Vamos a ver Voy a sacar la orca Así aquí Vale quitamos esto Vale la guardo Recojo esto Y espérate que te coja en bracitos Ay que no has comido todavía Espérate A ver Chuche Chuche blanda Vale A ver Que se haga el nombre Vale Se la ha comido Se la ha comido No le ha salido Corazoncito Espérate Comprobar cartilla No Que ha pasado No he entendido nada A ver Chuche blanda Vale A ver así Fiona Vale ahora si No se que ha pasado antes Vale Fiona Creo que no has comido todavía Verdad es muy prontito A ver Comprobar cartilla Si ya he comido Vale pues Fiona Vente para acá Vamos Hoy hay muchas cosas que hacer Así que Fiona Quédate por aquí Vamos a ver Como está Peppa Peppa ya habrá comido también Oh que contenta está Peppa Que son dos días lloviendo Peppa ya puede salir Vale ya está Peppa ya ha comido Vale Ya ha sido ordeñada Ya le hemos cepillado el culete Así que vamos Peppa Así Venga Peppa Para afuera Peppa Peppa Vamos Peppa Vale ya está Y ahora vamos con Sebas Ay Sebas A ver como estás Ay por favor Ya estás más animado Ay Ay Sebas Sebas tiene buena salud Sebas Vente con Espera te tengo que hacerlo En la caseta A ver Que quieres hacer con Sebas Quiero sacarla a pasear Mira Que me sigue Y entonces yo ahora Si cojo el hueso A ver Y lo lanzo No lo recoge Me habéis mentido también Me dijisteis que para que fuera a recogerlo Tenía que lanzárselo Pues nada Tenía que ser paseando Y lanzárselo Sebas Ay que me sigue A ver Megan Que tal Hoy va a ser un buen día Dice Megan Hoy es el festival de la deidad Podrás inscribirte Entre las 10 de la mañana Y la 1 del mediodía Así que aguarda Todavía queda un ratito Vale chicos Pues vamos a regar los cultivos Me encanta como Sebas me acompaña Estoy muy in love de este momento Vale pues vamos a regar los cultivos Aunque es pronto Y ¡Oh como salta Sebas! Eso se puede recoger ya ¡Hala! Este no Vaya por Dios Este no Vale pues nada chicos Vamos a ver la regadera Como la tengo Vale Tengo suficiente agua Me parece a mi Vamos a regar eso de aquí ¡Ay Sebas! Mira como riego ¿Te alegras de que ya hago buen tiempo Y podamos salir a pasear? ¿A que sí? ¿A que te alegras un montón? Vale Ya tendré 10 cultivos Para Para dejar En el buzón Y así seguir superando Así seguir mejorando Mi relación con los habitantes Vamos a ver Eh No aquí no Aquí A ver el inventario Tengo Rábano 9 Y patata 9 El rábano No me ha salido tan bien Como la cebolla O como la cebolla O como la patata Vale El rábano tiene un 20% de color Y la patata un 26 Pues Pero ya puedo dejar 10 ¿No? ¿Por qué? ¿No me hará falta más de uno? No sé No sé No sé Vamos a ver Eso vamos a comprobarlo Ahora mismo A ver Nivel de implicación Información Notas Aquí está Vale Para seguir subiendo Tengo que dejar 10 cultivos Vale Pues puedo dejar De un poquito de aquí Y un poquito de allá A lo mejor Espérate que guarde esto Vale Tranquilo Sebas Que no estoy andando Relájate un poco A ver Poner objetos en el halcón Vale Antes de que se me olvide Tengo para dejar leche Vale También el huevo Vale A ver Voy a dejar los 9 de rábano Y voy a dejar Una Solamente una De patata Vale Listo Creo que con esto Ya lo he conseguido superar Son las 9 de la mañana A ver Sebas Sé que eres bueno Para recoger materiales O eso me ponía En tu descripción Así que si ves Algún material Que se me escapa a mí Me lo dices Por aquí no hay nada Para recoger Aquí Le he salido Un interrogante Eso es porque He visto algo ¿No? Ay Mi Sebas Vale Ya son las 9 y media Se están acercando ya A las 10 O sea que cuando vaya Con Sebas Y haya algo Para recoger Me saldrá Un interrogante En la cabeza Espérate Quiero ver como salta otra vez Vamos Sebas Salta Ay Que mono Ya son menos cuarto Sebas No hay nada más Para recoger Así que nada Tus superpoderes Los seguiremos viendo después Sebas ¿Tienes ganas Del evento? De la deidad? Vamos para allá A ver Que era Son 57 Aquí Mira los animalitos Sebas Y mira este perrito Que siempre está solo Vamos a ver El perrito Que siempre está solo Míralo Sebas Ay Hazte amigo de él Mira Sebas Pasa de él Pasa de él totalmente Bueno Megan Ya está Ya son más de las 10 Sí Sí quiero apuntarme Megan Muy bien Pues vamos Te llevaré hasta el lugar Del evento Ya te lo había dicho Pero gracias por ayudarnos Con las donaciones Gracias al dinero Que hemos conseguido No hemos tenido Ningún problema Organizando el festival Me alegro de que sea suficiente Porque me dio la impresión De que no lo hice muy bien Venga vamos Ay los globitos Sebas viene conmigo No Ay Dios mío Ha llegado Todo el mundo Pues que empiece El festival de la deidad Y que vamos a hacer Ay Dios mío Vamos a comer pizza Que genial Para empezar Vamos a degustar La pizza gigante Que se ha hecho Para esta ocasión especial Esta pizza Es una ofrenda Para la deidad Pero no la vamos a comer Nosotros Es nuestro modo De agradecer La abundancia De las cosechas Del año pasado Que yo no estaba Así como de pedir Que este año También sean fructíferas Hemos puesto en la pizza Gran variedad De especialidades locales Antes de que se me olvide Quería hacer Una mención especial A Frank El presidente De la asociación mundial De amigos de la pizza Se ha asegurado De que todos los ingredientes Incluida la harina Fuesen de la mejor calidad De acuerdo Empecemos a comer Antes de que se enfríe Entonces El dinero que hemos recaudado Era para hacer la pizza Ay Mirenos Todos comiendo pizza Ay Y esas florecitas Tan bonitas Ah Esa es la deidad De la fuente La que está atrás Que delicia Frank Este año la pizza Te ha quedado exquisita Mira como se mesa El bigote Es para superarse los dedos ¿Verdad Leven? Jeje Me alegro de que os guste Y hasta un crítico Tan exigente Como Marco Le encanta Estaba yo pensando Que clase de pizza Gustaría que hiciese El año que viene Aún estamos comiendo La de este año Y ya estás pensando En la que viene Frank No suele hablar mucho Pero si sacas el tema de pizza Tiene carrete para largo Que no habla mucho Frank Madre mía Será contigo Ya está Hemos terminado Pasemos ahora Al evento principal El baile ¿Cómo? Yo no vengo para un baile Pero no era solamente comer pizza Tengo que bailar con alguien No estoy limpia Forma de decir que huevo fatal Mostrémosle a la deidad Nuestro baile Para que goce con nuestra amistad Pero el único modo De que eso ocurra Es disfrutándolo Nosotros mismos Vamos todos A bailar A ver si conseguimos Ganarnos la simpatía De la deidad Dios mío Hay que bailar en pareja No me he limpiado Ay Dios mío A bailar Parece que puedes elegir Con quien bailar ¿Con quien quieres bailar? ¿Con un hombre O con una mujer? ¿Puedo bailar con una mujer? Pues no, no Prefiero bailar con un hombre En este caso ¿Con quien quieres bailar? ¿Puedo elegir con quien yo quiera? Dios mío A ver A ver Si le preguntas a la Leven De hace un mes Te diría Wayne Por favor Pégate a mí Pero ¿Puedo elegir a quien yo quiera? Me tienta Colin ¿Sabes? Para que se suban mis piecitos Y bailemos juntos Que Colin es el niño Ford Tengo mejor relación Que con Wayne Pero no voy muy limpia No sé con quien bailar Chicos Ahora me encantaría Que fuera un directo Para que me dijerais Baila con no sé quién Baila con no sé quién Chicos Lo tengo decidido Voy a bailar Con Ford ¿Quieres bailar con Ford? No sé si me va a aceptar No estoy muy limpia La verdad A ver Dios mío Dios mío Voy a decirle Vete para acá Ford Es un poco extraño Que me pidieras Que baile contigo Ford Me vas a hacer este feo Después de elegirte Antes que a Wayne Pero no No me importa Hacer tu oferta Con todo mi respeto No obstante Deberás disculpar Mi falta de coordinación Si eso no te molesta Te acompañaré Con mucho gusto A la pista de baile Venga va Ford No seas tímido Venga Ay mira No Él va a bailar con Frank Héctor va a bailar con Miranda Y mira como se inclina Ford Yo me inclino también No me creo Que vaya a bailar con Ford No me lo creo Ni vosotros lo creéis tampoco Mira como giramos Es que no estoy muy contenta Con Wayne últimamente Y casi prefiero bailar Esta vez Por menos hoy Con Ford No sé que pasará El año que viene Bueno Ford Que me coge de las manitas Perdona Pues yo te veo muy bien coordinado Tanto que decías Te estoy viendo Bailar muy bien Mira como gira Ay no se cae Y mira como giro Yo no me caigo Eso si que es fuerte Que gire y no me caiga Me encanta Me encanta este momento Bueno pero la pizza Se está enfriando Estamos aquí bailando Y la pizza enfriándose ¿Quién lo hubiera dicho? ¿Quién me hubiera dicho Que iba a bailar con Ford En el primer festival? No me lo creo Todo es girar en realidad Nos cogemos a las manitas Y gira uno Gira el otro Y giramos los dos Ahora gira Ford Ahora giraremos los dos Yuuu Ay Quiero que ya está Hemos hecho la reverencia final Si Mira No te he pisado ni una vez Ford Para que veas Que bien Pues ya está Hemos bailado Y hemos bailado con Ford Alucina vecina Ha llegado la hora De clausurar el festival De la deidad ¿Os lo habéis pasado bien? Mañana ponemos a la normalidad Pero no os olvidéis De seguir mostrando gratitud A nuestra deidad Ah Casi me olvido Quien quiera Quien quiera Puede llevarse a casa La pizza que ha sobrado Este festival Ha sido espectacular Y no me cabe duda De que el año que viene Será incluso mejor Guay Con quien bailar El año que viene La pena es que eso sea De West Town Lo de bailar Por cierto No hay festivales En Lulu Coco ¿Qué está pasando? ¿Y esa entrada? Espera un momento Eleven Desi Que fue tu cumpleaños ayer Ay ¿Qué pasa Desi? Hoy ha sido un día increíble Me ha parecido realmente Conmovedor Lo que habéis hecho Como no puedo darles Las gracias a todos He pensado que al menos Se lo diría a ti Eleven Muchísimas gracias Ay Por cierto He oído que has ayudado Con la recolecta Al menos es lo que dice Todo el mundo Parece que la gente Del pueblo confía en ti Eleven Me alegro mucho Ya estoy deseando Que llegue el próximo Festival de la Deidad Seguro que tú también ¿No? Pues sí Para probar otro Otro compañero de baile El festival de la Deidad Ha sido todo un éxito Debería volver a participar El año que viene Oh Dios mío ¿Y qué? ¿Y ahora qué? ¿Me puedo mover? ¿Y puedo hablar con ellos? Sí Wayne Tengo Ya tenía una flor morada Con Wayne Este ha sido Tu primer festival De la Deidad ¿Verdad? Sí que has devorado Esa pizza Franca ha preparado Toda una delicia Para la ocasión Ya está Madre mía Que tenía una flor Con Wayne Una flor morada Ah por cierto Eleven Este ha sido Tu primer festival De la Deidad Es emocionante ¿Verdad? Puede que hasta La Deidad Esté echando un vistazo Por aquí Pues sí ¿Y qué habrá parecido A For nuestro baile? Un baile adecuado Y bien ¿Has conseguido algo Al bailar conmigo? Que si he conseguido algo Que no me pises Por ejemplo ¿Te has divertido? Eso también está bien No sudo tener la ocasión De bailar con una mujer Me habría sentido Muy decepcionado Si no te lo hubieras Pasado bien Ha estado bien Wayne No te tortures más Pues chicos ¿Quieres volver a casa? Sí chicos Voy a volver con Sebas Con Fiona Y con Peppa A mi día a día Ay Sebas Que no te han dejado Venir al festival Pobrecito mío Pues chicos Ya ha terminado El festival de la Deidad El próximo festival Será Pero mira que se engancha Enseguida eh ¡Hola! Que salta pegados De más Chicos Me hubiera gustado Que dejaran a Sebas Que viniera conmigo Pero no ha podido ser Y dentro de nada Es el festival De las verduras Veremos si he conseguido Tener una buena calidad En los cultivos Para el próximo festival Pero bueno chicos Ay que se me cae de sueño Sebas Bueno chicos Espero que os haya gustado el vídeo Si os ha gustado Manita arriba Y si queréis seguir Con las aventuras De Story of Seasons Trio of Towns Podéis suscribiros al canal Muchas gracias por estar ahí Y hasta pronto Chau 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 ¡Gracias!